Le pedimos al profesor Cabe Coranata, Hacemos Nueva, y al dirigente Corta Buzo para hacer entrega al Bento Deportivo. El Bento Deportivo Tévis es para Ángeles Cueto, y hubo 12 profesionales, la categoría de 14, el Bento Deportivo Tévis es para Ángeles Cueto, y el Bento Deportivo Tévis es para Ángeles Cueto y el Bento Deportivo Tévis es para Ángeles Cueto, y el Bento Deportivo Tévis es para Ángeles Cueto, y el Bento Deportivo Tévis,